Este tema para todos los amigos, para los amigos de la radio, para los nuevos amigos que se sumen ahí a seguirnos en Arremangao, video de un bajo tango y para los amigos que ya están presentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Adrián? ¿Cómo se llama el tema? Se tiran conmigo, escucha. Estoy mirando de frente pasar la vida pulera, amurado sin un cobre, sin tener donde dormir. Los amigos ya no vienen, se florean con gambetas, la mina no quiere Lola, se entreveró con un giro. Los últimos cuatro mangos traté de multiplicarlos, jugándole a Leguizamo y por el pescuezo perdió. En la carrera siguiente aposté a Rubén Quinteros y el maestro sobre el disco, el todo me amasijó. Si hasta mi viola querida, también se tira conmigo, ya no escucho más sus trinos, sus cuerdas no aguantan más. Y el patrón de casa chivo, el bullying me ha empaquetado, la puerta me ha clausurado, por no poderle garbar. Nunca vi en mi vida reina tanta amilladura junta, no la he visto ni siquiera por pura casualidad. La providencia anda ausente y hasta el botón de la esquina me miran como diciendo en qué trampas andarás. Pobre la piba de quioco que todas las tardecitas me daba los cigarrillos de su tamanga al pasar. Y un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla, el viejo la campanea y ya no puedo fumar. Y el corazón ha murado, me está tirando la bronca, aguántate no seas boncha. Que si no pierdo la fe, y hasta la luz del bullying, con la contra corren yunta, por falta de menesunda. Que le llaman, que lo sé, ¡qué bueno!